Música Tenemos el privilegio de tener aquí a la doctora Martínez Montiel, a quien conozco de muchos años atrás. La doctora se ha dedicado toda su vida, desde muy muy joven, a recuperar la memoria histórica precisamente de África. El primer mestizaje que hubo en México, en toda la historia, fue el de los esclavos africanos con los indígenas. Es decir, los africanos que vinieron como esclavos para sobrevivir tuvieron que echar mano de lo que les ofrecieron los indios, entre otras cosas el mestizaje. Es decir, el primer mestizaje de México, según Aguirre Beltrán, que es el maestro de esto, fue entre indios y esclavos africanos. Esta gente de aquí, de Libro, no es africana pura, tiene mezcla con indígenas. Sí, hay influencias, hay rasgos en la música, en el baile, en las creencias. Si tú quieres, hay influencia africana. Eso no se puede negar. Como en todos los procesos de migración. Desde la historia de la humanidad, el hombre empezó a migrar y sigue emigrando. Lo vemos ahora con los problemas que hay. ¿Por qué? Porque es innato en el ser humano emigrar. Esos son resultado de una migración forzada. Porque hay dos tipos de migración. La voluntaria, la forzada y si tú quieres la obligada. Por ejemplo, las migraciones actuales de Sirios y del Medio Oriente son voluntarias. Ellos se quieren ir porque no quieren sufrir el régimen que tienen. Voluntario. Nosotros en el siglo XIX recibimos un montón de emigrantes venidos de Europa y vinieron voluntariamente. Claro, obligados los rusos, los judíos, por los pogroms, los españoles del siglo XIX, del siglo XX. O forzados por no sufrir el franquismo, etcétera, reyes de la guerra civil. Es decir, motivos para emigrar. Son varios. Los africanos vinieron obligados. Como esclavos. Como esclavos. Y de ahí, aquí, fueron a distintos trabajos de las empresas coloniales y se mezclaron con los indígenas. Todos ellos transportaron en los buques negreros, traían negras, negros y niños. Y esos trajeron sus creencias, sus hábitos, sus costumbres, pero sobre todo lo que les viene de naturaleza en África, que es la danza y la música. Y de eso tenemos muchos ejemplos. En Veracruz tenemos el danzón y guerrero está la artesa, que bailan taconeando, percutiendo con los pies sobre una artesa de madera. Es decir, sí hay rasgos africanos. Rasgos. Los gentilicios. Por ejemplo, tenemos Bemba, Mambo. En Veracruz hay cantidad de municipios que tienen nombres africanos. Es decir, influencias sí tenemos. Sí. Sí. Pero hay que ver que México es mestizo. Claro. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina